Un saludo cordial desde el municipio de Guarne, la sede deportiva de Atlético Nacional en el departamento de Antioquia. Les contamos que hoy la noticia en el conjunto verdolaga va por el lado de Tomás Ángel, quien tiene una última oportunidad de ser convocado a la Selección Colombia después de la baja de John Jaime Durán al ser llamado por el Aston Villa. Si me llaman, obviamente estoy dispuesto a ir, a darlo todo por esa camiseta, porque al final es eso, es representar a esos periodistas, representar a los hinchas que también muestran amor, y es representarlos en Sudamericano y más en nuestro país. Pero por ahora no se ha visto ningún llamado, y en este momento estoy acá, estoy en Nacional, estoy enfocado en Nacional, estoy aquí dando lo mejor y pues a espera de cualquier cosa. Los jugadores Angulo y John Duque también contaron cómo se sienten en el equipo verdolaga y cómo ha sido esa compenetración con el nuevo cuerpo técnico en cabeza del brasilero Paulo Autori. Me veo ahí en las tres posiciones de adelante, de pelear puesto con el que toque, y yo creo que día a día con esa pelea sana va a mejorar uno como persona y como jugador. Creo que con el pasar de los entrenos, de los días, yo creo que me voy consolidando más en el equipo, me va viendo cosas que por ejemplo con los pasados técnicos no me daban tanto valor, y yo creo que eso es algo que me ha hecho con él mucho cariño, y obviamente querer demostrarle y retribuirle esa confianza que me ha dado. El trabajo del profe Autori es un nuevo sistema, ha desarrollado principalmente el 4-3-3, en el cual he estado en esa posición de medio centro. Tenemos varios compañeros ahí que vienen haciendo ese trabajo, que lo vienen haciendo muy bien. La verdad que me sirve mucho también observarlos, mirar lo que quiere el profe para adaptarme de la mejor manera y aportar lo que más pueda al equipo. La verdad que estoy muy contento con lo que representa este nuevo reto de 2023, Atlético Nacional, Copa Libertadores. Y respecto al profe, una persona muy transparente, que siempre te brinda las mejores herramientas y es claro contigo, te dice que espera de vos, y la verdad siento y me creo capaz en este momento de jugar en Atlético Nacional. Kevin y yo nos hemos preparado desde divisiones menores, tenemos el ADN de la casa, que es siempre jugando sub-20, sub-17, pues todas las categorías que hemos jugado, íbamos a cualquier lugar del país y siempre estaba la hinchada, que es lo más importante. Y nos hemos preparado sanamente para esto, sabemos que tenemos la capacidad, por eso estamos en Atlético Nacional, tenemos las características y la verdad sí, sabemos que hay tres torneos, está la Superliga y nos estamos preparando para ello, para defender el arco nacional y seguir dándole la oportunidad a los arqueros jóvenes que crean en ellos, no solamente en Colombia, sino en todas partes. Hay un estigma muy grande que el arquero joven se equivoca mucho o que no está para defender un arco, sencillamente es darle la oportunidad y seguir adelante. Recordemos también como dato de cierre que el Club Atlético Nacional tendrá su debut frente al 11 Caldas de Manizales en un partido a las 8 y 20 de la noche este jueves 26 en el estadio Atanasio Girardot. ¿Y ustedes, consideran que Nacional ya está listo para competir en esta temporada 2023, la Copa Libertadores y la Liga? Cuéntenos en los comentarios y no olviden seguir aquí en Ike.com.